En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo ...y entendidos, y se las ha revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor habló del reino de Dios, del reino de los cielos, y dijo que el que no se convertiría no entraría en ese reino de los cielos. Entonces, la conversión es una condición necesaria para entrar en el reino que no deja de ser un regalo de Dios. Pero nosotros no estamos siguiendo el reino, sino que estamos siguiendo al rey. En el Evangelio de hoy lo dice con toda claridad el Señor, venid a mí, venid a mí. Cuando comulgamos, comulgamos al rey, a Jesús, Dios verdadero y hombre verdadero. Cuando seremos juzgados, seremos juzgados por Jesús, el Hijo de Dios que vendrá en toda su gloria. Ahora, seguimos al rey. Los santos, todos, sin excepción, han trabajado por el rey, por Cristo. Haciéndolo, están trabajando por el reino, para llegar al reino de los cielos, y naturalmente, haciendo lo que pueden, para que ese reino de los cielos tenga un huequecito en la tierra. Ahora, porque es el reino de los cielos, no hay que olvidarlo. Hablo de esto porque, cada vez más, sobre todo entre los ilustrados, recientemente lo escuchaba a un cardenal y me estremecía al oírlo, se insiste en que lo que hay que hacer es estar al servicio del reino, y no se menciona nunca a Jesucristo. Yo no estoy al servicio del reino, quiero ir al reino. Estoy al servicio del rey, de Jesús, de Dios nuestro Señor. Por el rey, por Cristo, trabajo por el reino. El reino es un ente, el rey es una persona. En la cruz no fue crucificado un reino, en la cruz fue crucificado un rey. Y había un cartel muy clarito, en tres idiomas, que lo decía Jesús, rey de los judíos. El rey. Fue el rey el que derramó su sangre por mí. Fue el rey el que nació en Belén y se encarnó en la Virgen María. Fue el rey el que se me acercó un día, como el buen pastor. Me cogió en sus brazos y desde entonces he encontrado ya aquí en la tierra la vida eterna. Es el rey, es por Jesús, por Cristo. San Juan Pablo II, que es santo, y no hay que olvidarlo cuando sobre todo uno escucha determinadas cosas de algunos prelados y cardenales, insistía en que teníamos que personalizar nuestra relación con Dios. Personalizar. ¿Qué quería decir él? Que teníamos que tener una relación de persona a persona, de corazón a corazón. De mi corazón al sagrado corazón. Que teníamos que tener una relación de amigo a amigo, de hijo a padre, de hermano a hermano, de discípulo a maestro, de persona a persona. No una relación con lo abstracto, con el ente. Una relación con aquel que hacía posible ese reino de los cielos. Eso fue lo que motivó a Santa Catalina de Siena a hacer lo que hizo. Una mujer sencilla, de una familia acomodada, pero no era alguien que pudiera tener influencia en las cortes, en los parlamentos, en los reinos de la época, que sin embargo llevó a cabo una labor espiritual y diplomática muy importante para conseguir que el Papa, que había tenido que huir de Roma y refugiarse en la ciudad francesa de Amignón, el Papa volviera a Roma, donde era su sede, o ispo de Roma. Pero esto no fue fácil, porque la situación en Roma era turbulenta y peligrosa para el Papa. Por eso el Papa había huido de Roma. Pero esta mujer lo hacía todo por Jesús, por amor a Jesús, por agradecimiento a Jesús. Eso es lo que no debemos olvidar nunca. Nunca olvidaré yo la primera vez que estuve en Siena, en lo que era su casa, hoy transformada en una iglesia encomendada a los doménicos, porque Santa Catalina fue terciaria doménica. Y abajo, supongo lo que serían las cocinas o los sótanos, hay una pequeña, preciosa capilla con unas pinturas muy hermosas, sencillas. Y una de ellas representa una de las historias de Santa Catalina. Se le apareció un día el Señor, ella daba de comer a los pobres habitualmente, y se le apareció un día el Señor, ella no sabía que era el Señor, se le apareció como si fuera un mendigo. Y Santa Catalina le sirvió, sabiendo que era Cristo, aunque sin saber que era Cristo, sabiendo que era Cristo, porque sabía que en cada persona que necesita ayuda está Cristo, pero no sabía que aquel día, Cristo se le había aparecido realmente disfrazado de mendigo. Cuando le ayudó, el Señor se le reveló, se le manifestó, y entonces le dijo, tengo dos coronas para ti, elige la que quieras, yo te quiero tanto, le dijo el Señor, que te ofrezco estas dos coronas. Una era una bellísima corona de piedras preciosas, de oro, y la otra era la corona de espinas, que él había llevado cuando estuvo en la cruz. Santa Catalina no lo dudó, si tú has llevado la corona de espinas, yo no quiero llevar otra, no me des la corona de gloria, dame la de espinas que fuera tuya. Tú no te dejaste coronar como un rey, y te coronaron como el rey de los judíos con esta corona, yo quiero también la que te coronó a ti, la de espinas. Por Jesús, por Jesús, por ti Jesús, todos los días, en lo bueno y en lo malo, en lo pequeño y en lo grande, en la salud y en la enfermedad, cuando trabajamos, cuando disfrutamos de la vida, cuando reímos, todos los días, a todas horas, cuando tenemos que amar a alguien, que es fácil amar, cuando tenemos que perdonar a alguien, que no se merece el perdón, todos los días, a todas horas, por ti Jesús, por ti Jesús, por ti Jesús, por agradecimiento a ti, esta cruz, esta alegría, este problema, este trabajo, esta limosna, por ti Jesús, contigo Jesús, por ti Jesús, así seremos santos, como fueron santos, los que nos han precedido, y así, y solo así, construiremos el reino, que así sea. ¡Gracias!